Programa especial de Colombia tiene control con los principales pronunciamientos de la Contraloría General de la República en los informes entregados al Congreso sobre las finanzas del Estado para la vigencia 2015 y sobre el Sistema General de Regalías. Uno de los retos de la política pública en el corto plazo será la priorización del gasto público y en el largo plazo buscar una senda de ingresos totalmente estable. Colombia tiene control todos los lunes a las 9 de la noche. Canal Institucional, un panorama nuevo.